Diputados encabezados por la presidenta de la mesa directiva del Congreso ANEI, Nathalie Tizcareño, pidieron más claridad y precisión en el resultado de las autorías a los tres poderes, a los organismos públicos descentralizados y a los 20 municipios. Pablo Montoya de la Rosa, diputado morenista, dijo que los integrantes de la Comisión de Hacienda deberían tener mayor información al respecto, pues se trata de un tema social en el que se debe rendir cuentas a la ciudadanía. Me parece que la Comisión de Hacienda deberíamos de tener un poco más de información, más precisión de la información. Creo que este es un tema que la sociedad nayarita reclama, exige, en términos de cómo se manejan los recursos de la propia sociedad a través de las dependencias estatales, de los municipios, de los organismos públicos descentralizados. Y bueno, pues vemos, observamos muchos números, muchos números, pero a pesar de que los que tenemos cierta experiencia en el manejo de números, en el manejo de recursos, pues no nos queda muy claro. Enseguida el legislador pidió al auditor precisar en una reunión a la parte de lo encontrado en las autorías. Sí nos dan datos globales de cuál es el monto de las observaciones, de lo observado en cada uno de los poderes, de los organismos autónomos, de los municipios, pero no sabemos, bueno, ya en lo particular, cuáles son los motivos de esa mala aplicación de los recursos. ¿Verdad? Este, y ojalá pudiéramos contar con una información más precisa, a mí me daría mucho gusto, ¿verdad? Para poder, pues tener una idea precisa. Este, de los, de los, de lo aquí presentado, pues se dice que el Ejecutivo tuvo, este, observado un poco más de 87 millones de pesos, de que los organismos autónomos, este, un poco más de 79 millones, los municipios, 1.109 millones, y los organismos públicos municipales, 31 millones, pero ¿en dónde precisamente? ¿Cuáles fueron los, 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 los orígenes, las causas principales de la, pues de las observaciones, si hubo desviación, etcétera? El resto de los diputados respaldaron la postura de Pablo Montoya de la Rosa. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier San.